Muy buenas gente sean bienvenidos, yo soy su amigo Bia y estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot Cortex Strike Back, vale, el segundo juego de Crash Bandicoot Vamos hasta la segunda zona, a ver como nos va Aquí, esta es de nieve, así que por donde vamos a empezar, Crash Crush Vamos a ver, ok Sean bienvenidos gente, mis pajaritos y pajaritas, acompáñenme un momento más A jugar De convertirse en un reto Pero volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales, 20 en total Los 13 planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos Los cristales absorberán y controlarán esta energía Crash, eres tú, te he buscado por todas partes No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado No me parece buena idea confiar en Cortex Crash No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo Crash, tienes que correr Vale, ya nos ha avisado la hermana que tenemos que tener cuidado con Cortex Así que vamos a continuar Vale, este es de correr Aquí empezamos más o menos Vamos a darle chicos, ahora sí Uy, me aplasto, me aplasto, me aplasto, me aplasto Ah, me aplasto Vale, me aplasto porque toqué la bombita Es que estaba ahí, tengo las manos un poco sudadas nuevamente Vale, vamos a ver Vámonos Uy, huevón Vale, a ver Uy, huevón Ok, ya Aquí es con el desliz Bien Hasta aquí salió bien Vale, aquí Aquí puedo continuar ¿Y entonces por qué se puede regresar por acá? Debe haber algo acá Ok, vale Ok, ya entienden Buenísima Eso lo estuve practicando fuera de cámara gente ¿Vale? No esta misión Porque de hecho no está hecha Lo van a ver porque tengo que obtener el cristal Porque una vez Lo estuve practicando en otras misiones Del inicio de juego ¿Vale? Vale ¿Y entonces de qué me sirvió esto? Vale, van a haber aceleradores Hay que tener mucho cuidado con ellos Me imaginen que van a salir con algunas ahí micadas Cur, 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 cur Explique antes de tiempo Ahí subió Vamos a vernos Bien Buenísima Cur, 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 cur Cur, cur, cur Ok, le llevamos ventaja a la piedra Uy, uy, uy No Bueno, no pasa nada Recuperamos tiempo ahí Vale Dos, tres, cuatro, cinco Vale, bien Perfecto Gente Vale Vale Vamos a recuperar todas las frutitas Para que nos den algo de vida ¿Vale? Aquí vamos a hacer ese salto Que es el salto con Un bringo Perfecto Vamos a brinquito Lo que nos gusta es que ya no te dan vida Como en el anterior En el anterior sí te daban vida En el uno En estas misiones Y eso era lo que te ayudaba A sobrevivir Pero bueno No pasa nada Ok Ok Ok, ni idea Aquí es el cristal Como pueden ver Tengo el cristal Una vez que obtienes Por primera vez el cristal Ya no lo vuelves a obtener Así que Desde ahí ya se dan cuenta Que no lo he jugado De hecho Por las muertes que tuve Se deberían dar cuenta Pero bueno No pasa nada Vale Perfecto Uy Buen La aceleración Es para que uno Ay Buen No No, ya vale mal Se me ha olvidado De la aplastón Como se hacía Vale No pasa nada Vamos a hacer La... Ok ya Vale Perfecto Perfecto Aquí vamos a hacer Aplastón Uy Uy Casi me aplasta Bien Perfecto Tenemos el diamante Ese diamante No es la primera vez Que pasas Así que Vale Bien chicos Que les está pareciendo El juego Déjenmelo ahí En los comentarios Si les está gustando Si no les está gustando Si quieren Que haga algo especial O algo diferente También me lo pueden decir Ya saben en los comentarios No hay ningún problema De hecho Me parece perfecto Ok Se la saca de las nalgas Me encanta el bailesito De hecho se los voy a poner de ending Espero ponérselos de ending Para estos videos Great Este es el osito Creo que esta No se si la hace la hermana O la hace el No recuerdo O es el en el osito No recuerdo Que no se puede Vale No pasa nada Muévete 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 Vale Vale El cristal Uy Bubón Carajón Me engaño No pasa nada Ahora vamos a salvarlo No pasa nada Tranquilos Aquí Mejor de hecho Para nosotros Porque si tomamos eso Tranquilamente No Vale Va de nuevo No hermanito Estas loco Casi no la cuento Gente Vale Ahora lo que no se Estos pose En que ayudan Se me fueron Dos No pasa nada Gente Terminamos la misión Que es lo que nos interesa Terminar la misión Y al final Pues ya Lo que tenga que pasar Lo que no me gusta Es que como es eso Línea Como que no siento Que esté tan bonito Como el uno O bueno Eso es lo que yo siento Que no sea bueno Eso es lo contrario De hecho Es muy bueno El juego del segundo Pero como que Pierde ese sentido De buen Buen pedo No sé Digo Aquí debería haber algo Pero bueno No pasa nada ¿En serio? Bien aquí Siempre me pasa En este tipo de cosas No sé por qué Ya llegamos Hasta un punto medio A ver Como nos va aquí No sé por qué Ok Uy, casi no llego, huevón Vale, nos regalamos una vida Parece muy bien No llego eso Uy, estoy llegando, el bus que había llegado What the fuck No pasa nada ¿Puedo llevar la pista otra vez? No, ya está, ya está, cerrado Vale Vale Creo que perdí la vida, no sé nada que je vi No, no pasa nada Casi más en puñito ¿Cómo salgo de aquí? Ah, yo creo que la peé Porque tenía que alinkar y luego regresar Grandioso Tiene que regresar, qué horror Que horror Y luego hasta brincan las pinches cajas 56 donde quedaron las otras ha de ser la del maestra cosa a escondir tenemos otro vale eso y la vienen juntos bueno, no es tan grave pero de todos modos ah, y me echa las bocas también genial ah, no podía mover vale a tomar por saco a tomar por saco madre esta con eso voy a tener que brincar aquí que se puedan de ver ¿en serio? bueno ¿en serio? vale tengo que resbalarme ahí Es que aquí es el juego Comparemos algo de vida Vale, vamos a intentar de nuevo Vale, vamos a intentar de nuevo Lo peor de los cajas, aunque yo pierda las cajas Aún puedo salir Lo peor de los cajas, aunque yo pierda las cajas Lo peor de los cajas, aunque yo pierda las cajas Vale, llegamos ¿Se perdieron algunos? A la madre, cuánto... A ver si es por la pendeja de esa de la gema Pero bueno Vale gente, vamos al último de Eldelwith Ya fuimos por algunas vidas Vamos a ver cómo nos va Y de ahí enfrentamos al jefe Y terminamos este capítulo Uy, se pone interesante No recuerdo quién es el jefe en este momento Ok, y aquí Agua, vale No pasa nada Hay un lagarto volador que va a dar electricidad La remulacha esta que peor ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a la misión secreta Uy Ok Vale ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale, pues eso era todo. Vale, pues eso era todo. No, no brinqué. Vale. Vale, 21 vidas. Perfecto. Tenía yo más, creo, pero no pasa nada. Pensé que no lo lograba, loguito. ¿Vale? Se pongo que hay que bajar, pues bajamos. Vale. Hmm, me pone cada vez más interesante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto para qué o qué? Bueno, brincamos, se mueve. ¿Son minas terrestres o algo así? ¿Vale? Supongo. Vale. Ah, bien. Me lo dieron. Vale. Y ya está. No, el del otro lado es el verde. Vale. Sería el verde del otro lado. Sería cuestión de buscarlo nada más. Vale. Ok. A ver. Antes de enfrentar al siguiente jefe. 10 de los 25 cristales, te vas acercando, no me queda mucha energía, será difícil establecer comunicación. Recuerda, cuento contigo. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? Vale, viene el jefe. ¿Vale? Comodo, brothers. Aquí son dos. ¿No me acuerdo? Son los lagartos. Si, son lagartos. ¿Cómo? ¿Estas como se mataban? Ni idea, no recuerdo. ¿No? ¿No? No, no. ¿No? Uy joder Falta uno Yey Así de yeeeey Yeey como crash Vale Pues ya está ¿no? Ya puedo subir Bien Ya puedo seguir Al siguiente nivel Espero les haya gustado el capítulo Chicos Nos vemos hasta la próxima Pero antes de irme No No de arriba Pero bueno Ya nos fuimos para arriba Este es el de coladeras Así que bueno chicos Los dejo en este piso Nos vemos hasta la próxima De seguirnos Sin antes decirles Muchas gracias Por haber pasado por el canal Espero disfruten los capítulos Nos estén pasando bien Suscríbanse Compártanlo con gente de nueva Para que se venga al canal Que está divertido Pidan siempre Lo que Lo que les gustaría ver Voy a tratar de llevar A todos a lo que les gusta Y hacer lo mejor posible Para que las series Sean interesantes Yo me despido chicos No sin antes decirles Tres cositas Que ya saben cuáles son Salven a su princesa Échenle muchas ganas A su estudio Y nos vemos Hasta la próxima Con el saludo de los pájaros Vámonos Gracias chicos A todos los que participaron En el video Primero que nada Gracias a todo el público Que vio este pequeño Ending que hice Y que preparé con mucho cariño Lo hice con mucho cariño Para ustedes Espero les haya gustado Nos vemos la próxima No olviden comentar Suscribirse Y salvar a su princesa Y echarle muchas ganas A su estudio Nos vemos Hasta la próxima Y me despido Adiós